70 kilogramos Iván Rochin contra la esquina azul de Marinos Team Gabriel Higuera contra Gabriel Higuera de Marinos Team Inicia primer round ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vámonos, Nacho! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí tiro, ahí tiro! ¡Ahí va! ¡Ahí va, David! ¡Miradito, miradito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 Se que es un golpe bajo el peor de Esquina Roja ¡Tres, cuatro! ¡¿Sabes dónde va? ¡Vamos! 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 ¡Se le anuda la pelea! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, igual! ¡Vamos, igual! ¡Vamos, igual! ¡Vamos, igual! Mira, primer round. Segundo round Inicia este segundo round Inicia este segundo round Inicia este telescopes Inicia este inclusion ¡Vamos, vamos, vamos! Se reanuda la pelea. Se reanuda la pelea. Inicia el tercer y último round. Se están golpeando fuerte en esta pelea. La afición se prende. La afición se prende con esta pelea. La afición se prende con esta pelea. Se reanuda la 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 pelea. ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! Y el segundo va a que termina este tercer y último round y la gente se prenda con esta pelea. Termina el tercer y último round. Pelea emocionante. Esperar la decisión de los jueces. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!